El Sábado Aucaligüen Y vamos a dar una charla acerca de cómo se hizo, las consecuencias que tuvo Por qué lo hicimos y cuáles son los cambios que se van generando Como consecuencia de este y otras películas Para hacer esta película estuvimos mucho tiempo trabajando En el guión de esta película, pero también esto nace mucho tiempo atrás Y yo a fines de 1996 fui a trabajar a Guatemala como abogado En el marco de la negociación primero Y después la implementación de los acuerdos de paz Ahí estuve seis años Y bueno, en ese marco también conocí a Rigoberto Menchutum La premio Nobel de la paz guatemalteca Con quien ahora estoy haciendo una película también allá en Guatemala Entonces bueno, mi trabajo con pueblos originarios Data de más de 15 años de trabajo en conjunto Con comunidades tanto de Argentina, de Sudamérica Como también de Centroamérica Nuestros compatriotas, los pueblos originarios Tienen una cultura milenaria Acá en Argentina hicimos Au Caligüen Que es un largometraje de 80 minutos de duración Que fue declarado por la Presidenta Fernández De interés nacional Y nos reunimos con ella en la Casa Rosada En la audiencia Porque bueno, le presentamos un paper En el cual nosotros considerábamos que el Estado argentino Debía pedir perdón por los crímenes de lesa humanidad Cometidos en las distintas campañas contra el indígena A lo largo del siglo XIX Incluso en parte del siglo XX Como las matanzas de Napalpí, por ejemplo Y ella recibió el paper Estuvimos hablando más de una hora Y le dio un impulso muy grande a Au Caligüen Porque la incorporó al sistema educativo argentino En la película, a través de una reunión Que después tuvimos con el Ministro Sileoni Hizo una edición de 10.000 DVDs Para su distribución en las escuelas del país Junto a unos folletos propedéuticos para los docentes Junto también al trabajo de distintos sindicatos Como Zuteba, con Varadel y otra gente Hicimos grandes talleres Por ejemplo en el Mar del Plata Con mil docentes de la Provincia de Buenos Aires Para que los docentes puedan explicar la película Trabajarla como un material educativo Como un manual audiovisual con los chicos Pero la tentación de apoderarse De la tierra de los pueblos originarios Fue muy fuerte Bueno, vimos que eso está generando también cambios Nosotros permanentemente a través del Facebook Que manejamos Que tenemos mucha interacción con la gente Vemos que hay un montón de padres Que les ponen el nombre de Au Caligüen a sus niñas Hay una toma de tierras que se llama Au Caligüen en Chipoleti Hay hasta panaderías que se llaman Au Caligüen Bueno, en fin Centros culturales, bibliotecas, etc. Y bueno, y también como Como esta película en realidad Si bien desarrolla el tema del racismo estructural Contra los pueblos originarios Que fue funcional a un modelo de poder económico Que tenía como objetivo Conseguir las riquezas de los pueblos originarios Para quedárselas por un pequeño grupo De esa vieja oligarquía Principalmente porteña Pero lo que está tratando la película Está hablando del poder Y una de las formas de ejercer el poder Es ejercer el poder en la mente de las personas En la subjetividad de las personas Entonces hay una cultura En la cual se ha internalizado Una cultura de la dominación Por parte de estas elites De la oligarquía hacia la mayoría de las poblaciones En la Argentina Y la película realmente trabaja sobre eso Sobre liberar las mentes Y entonces La familia Martínez de Hoz Que es una de las familias más emblemáticas De esa vieja oligarquía asesina Se dieron cuenta del peligro de la película Se dieron cuenta que La reproducción de mentes liberadas Porque iban a entender que Viendo la propia película Que en realidad le habían inculcado A lo largo de la propia educación En las escuelas Una cultura de la dominación Bueno Lo vieron como algo peligroso Entonces hicieron un juicio Para prohibir la película Y específicamente Para que la película No se incorpore al sistema educativo Eso está en el petitorio De la familia Martínez de Hoz 30 millones de hectáreas Robadas a los pueblos originarios Se las repartieron Entre los más ricos Con la llamada Campaña del desierto Hay que tener en cuenta Que esta familia Por ejemplo Le hizo un juicio a Caloy Al creador de Clemente Y la mulatona Y a Canal 13 Canal 13 de Buenos Aires Una empresa poderosísima Porque Caloy y Canal 13 Habían creado un personaje De un Clemente animado Un vampiro animado Que tenía orejas muy grandes Y que era Martínez de Hoz Y que había secuestrado a la mulatona Y pedía como rescate El monto de la deuda externa Que Martínez de Hoz Había dejado 50 mil millones de dólares Entonces Caloy Y Canal 13 Se allanan a la demanda Le dicen sí A Martínez de Hoz Y se autocensuran Entonces dijeron Los Martínez de Hoz Vamos a esta gente Vamos a ganarles Y efectivamente Hace más de cuatro años Hicieron un juicio Muy pesado Para prohibir la película Y para obtener Toda la plata Que nosotros podemos tener Ojalto Felipe Piña y yo Para quedarse con la productora De alguna manera Y nosotros dijimos No, vamos a dar batalla En el juicio Y estamos haciendo Ya estamos terminando Una película De 170 minutos En dos partes Que se llama Martínez de Hoz Y que desarrolla La historia De la economía argentina Narrada a través De la historia De la familia más emblemática De esa vieja De la jerarquía Que son los Martínez de Hoz Así que bueno También estoy acá Para filmar Conocer algunas locaciones Que quizás Pueda utilizar Algo todavía En esta película Y quizás Para locaciones Para otras películas En el futuro Desde Roca Se consolida Una alianza Entre el ejército Y la clase dominante Si el Estado No interviene El productor argentino Venderle a su producción Al exterior O dirle No Yo vendo Al mercado interno Siempre que me paguen Lo mismo Que me pagan Afuera Bueno A nivel nacional Nación Distribuyó Debedes De la película Lo que pasa Es que En las escuelas Que dependen De provincia O que quizás Dependen del municipio Es evidente Que esas películas No llegan Por la propia Diagramación Del sistema Educativo nacional Provincial Y municipal Pero Si yo creo Que seguramente Lito Podrá Hacer una edición O quizás O sea A través nuestro Una edición Ya Para la propia Comunidad De Omanoaca Y trabajarla Y si, si Seguro que si Si Yo no veo Ninguna Imposibilidad Cuando hay imposibilidad Por ejemplo Es ideológica Por ejemplo El gobierno De la ciudad De Buenos Aires De Macri No quiso Incorporar La película El sistema educativo De la ciudad Porque ellos Justamente Como una Como parte De la derecha Que continúa Con Con estos Viejos Pensamientos De las oligarquías No quieren Que esto se sepa Entonces el gobierno De Macri Específicamente No quiso Incorporar la película Al sistema Educativo Porteño Entonces en las escuelas De Buenos Aires Que dependen De Nación Se ve la película Las que dependen Del PRO No se ve la película La concentración De la tierra Sigue siendo Un tema Muy pero muy relevante Aunque todavía Está ausente En la agenda Pública En la Argentina Aucalihuan Surge Del nombre De una niña Mapuche Que la conocimos Y nos pareció Muy simpática Y bueno Le conocimos El nombre De ella Porque además Es un nombre Muy libertario Es rebelde Amanecer Y ponerle A una niña Que es un Amanecer rebelde Es una promesa Del futuro Y la película Nuestra también Lo que propugna Es que bueno Que eduquemos A nuestros pibes A ser más rebeldes Con una rebeldía Constructiva Pero la frontera Agrícola-Ganadero Continúa Extendiéndose Se arrasa Con la selva Bueno La recepción Que tuve Fue Muy muy buena Tanto en el sur Como en el norte Como también En comunidades guaranías En Chile también Tuvo mucha repercusión Entre Participamos En muchísimos festivales En distintas partes del mundo En Estados Unidos Argentina Alemania Italia Francia Etcétera Pero ganamos Un premio también En un festival indígena De Chile Por ejemplo De la Patagonia chilena Así que En las comunidades Tuvimos una Una excelente Repercusión y llegada Y bueno Y aparte yo Siempre que me invitan Y voy A todos lados A todas las comunidades Bueno Hoy estoy acá Porque en realidad Mi idea es Y también la de Osvaldo Es llegar con la película Pero también Bueno Nosotros Poder Impulsarla personalmente Estuvimos para esta película Cuatro años Haciéndola Entre la investigación Un proceso de investigación Serio Con método historiográfico Científico Recurrimos a fuentes Primarias Fuentes secundarias Bibliografía de la época Y eso llevó La investigación Solo llevó dos años Después Entre guión Rodaje y postproducción Estuvimos dos años más En total cuatro años Se abre señores Un nuevo capítulo En la historia económica argentina Hemos dado vuelta Una hoja Del intervencionismo Estatizante Y agobiante De la actividad económica Para dar paso A la liberación De las fuerzas productivas Hemos Dialogado Y hemos visto Con la oportunidad Con varios comuneros De acá de Humahuaca Una oportunidad de Comenzar a trabajar En lo que significa Toda la revisión De nuestra historia Y sobre todo Todo lo que en algún momento Se ha tratado de ocultar Acerca de Los pueblos originarios Esto que Recién planteaba Mariano De La inequidad De la distribución De los recursos En cuanto a lo que significa En cierta manera Apropiarse Del territorio De alguien Para luego explotar Y luego Hacer que la historia Prácticamente De Argentina Se desarrolle En los puertos Hace de que Realmente Se pierda Toda una Una rica Tradición Una rica historia Lo que ha significado Los pueblos del interior Nuestra Quebrada Jujuy Sobre todo Fue bastante Golpeada Por la guerra De la independencia Regiones Regiones muy productivas O cuencas ganaderas Habían sido arrasadas Y destruidas Por la guerra De la independencia Y eso nunca Tuvo ningún tipo De resarcimiento Ni moral Ni económico Entonces Hoy En replantear Todo lo que significa La historia argentina Y empezar a encontrar Una raíz común A lo que es Nuestra gran patria Creemos que Es muy importante Por eso es que Le agradezco A Mariano En su nombre También A Oswaldo Bayer Y a todos Los que han participado En la película Para que Porque realmente Están mostrando Una imagen diferente De lo que tiene Que ser argentina Tal vez toquemos Muchos intereses De los que ya Hace un tiempo atrás Se han apropiado De las grandes extensiones Y han hecho en sí De que la distribución De la riqueza Sea Solamente Para unos pocos Y el Y el Y el gran Diríamos Conglomerado argentino Sobre todo Los pueblos originarios Queden prácticamente A merced De diferentes tipos De políticas Que prácticamente Son Neoliberales Aunque Que en algunos Momentos Se la trate De ocultar Y disfrazar Diciendo que En cierta manera Es trabajo Para la República Argentina Nosotros sabemos Por ejemplo Lo que se está planteando En nuestra provincia Todo lo que significa Las riquezas mineras La riqueza minera En cuanto a su explotación Prácticamente Es neoliberal Y toda la producción Se la envía al exterior Con todos los minerales Implementando Un sistema De maquinarias Han comenzado A despedir Pero miles De obreros Entonces Si nosotros Hablamos de economía social Creo que estamos En contraposición De lo que muchos Dicen y pregonan Entonces Todo esto Hace que empecemos A replantear Y precisamente La película Rebelde a Amanecer Ha mostrado Una faceta diferente Una faceta En la cual Los pueblos originarios Tienen que empezar A comprender Que atomizados No se va a llegar A conformar Una imagen nueva De Argentina Tenemos que Comenzar a unirnos Y hacer de que Una etnia Que prácticamente Ha sido borrada De la República Argentina Comience a tener Su protagonismo principal Con lo que Significa La historia Prehispánica Con lo que Significa Las guerras La independencia Y con la proyección Que tenemos Hacia el futuro Recuperando Todo lo que Es nuestro Tanto territorio Cultura Y vamos a lograr Que este país Como bien decía En la película Que Argentina No viene De los barcos Sino que Ha tenido Una historia Muy profunda Y una raíz Muy profunda En la cual Los pueblos originarios Han sido parte Pero muy importante De todo lo que Significa Nuestro gran país Así que Por eso Nuestro agradecimiento A Mariano Que ha venido De tan lejos A mostrarnos Y a darnos La imagen De lo que Realmente Representa Esta película Este nuevo Despertar Del nacimiento Argentino Con una Historia Real De lo que Han significado Todas estas luchas Por conquistar Los derechos Y la defensa De los derechos Humanos Los crímenes De lesa Humanidad Ponerlos Al descubierto Están mostrando Una faceta Nueva En la Argentina Y precisamente Eso va a hacer De que nosotros A nuestras luchas Como originarios Como norteños Como quebradeños No resulten No resulten estériles Sino que resulten Realmente El camino Que tiene que Recorrer la Argentina Para reivindicar Todo lo que Significa El norte Argentino Así que Por eso Por eso es que Desde la Intendencia Municipal Vamos a declarar Esta película De interés Para todo Humahuaca Y vamos a enviar Copias A la legislatura De la provincia Aunque sabemos bien Que allí vamos a tocar Algunos intereses De grandes Terratenientes Que hoy por hoy Hacen que La distribución De la riqueza Sea Muy Digamos Parcial Y beneficie Solamente unos pocos Así tal vez Comencemos A A tocar Las conciencias Y a comenzar A despertar A Jujuy De un Letargo Pero Antiquísimo Digamos Que nos ha postergado En muchas ocasiones Así que Por eso Mariano Te agradecemos Que estés acá Para nosotros Es Un orgullo Que hayas Visitado Nuestra tierra Y sobre todo Con la sencillez Y la humildad Bueno Que hemos descubierto En vos Porque No solamente Has planteado La realidad Argentina Con la película Sino que has Reflejado Todo lo que significa Este gran pensamiento Latinoamericano Esta patria Que han soñado Bolívar San Martín Belgrano Tiene que ser Una patria grande Y para todos Así que Muchas gracias Y de Dumovaca Te hacemos Justo reconocimiento Por la película Y por todo Lo que ustedes Significan Y todo el pensamiento Que tienen Gracias Y de Dumovaca Y de Dumovaca